Esta perrita está en situación de calle, trae un problema, no sé si sea sarna o una quemadura Voy a regresar por ella porque ahorita la doctora no está Y para que la esterilicen de una vez y le den tratamiento para ver qué es lo que tiene Porque vean la parte de su piel, está súper feo Ella pues me dice aquí el señor que siempre se queda en esta parte O él vive aquí y también siempre les da de comer o así Pero pues bueno, es una perrita como tantos perritos aquí que hay en situación Hoy vine por Conchita, aquí como le dicen Les voy a enseñar dónde se mete para rascarse, ahorita la sacó el señor de ahí Se mete en esta parte de aquí, en este hoyo para rascarse Imagínense la desesperación que siente para que se la pase aquí rascándose Ahorita salió de aquí Ahorita me la voy a llevar Ven nena, toma Es que ya corrió Pero ahorita voy a ir por ella Estamos muy contentos porque tenemos doble adopción Aquí viene a Conchita, se acuerdan de esta perrita que estaba muy mal de su lomo Ya se recuperó de su sarna y de la quemadura que traía Si ven ya le está saliendo pelo pero está muy flaquita aún Todavía tiene que recuperar peso pero bueno Ya la van a adoptar y estamos muy contentos por eso Y venimos a dejar aquí a Conchita que ya no va a ser Conchita Y a esta nueva bebé que le van a llamar Luna Aquí pues bueno ya muchos ya conocen a Tania Tania que es súper fiel seguidora del canal Que siempre nos apoya demasiado con compartir, con ver los videos y todo Pues no dejó que Conchita regresara a la calle Les vamos a mostrar todavía ya su piel como la tiene Si se acuerdan que estaba súper quemada Ya va, nada más que ahora le toca subir de peso Así que Conchita ya no va a tener que regresar a esa gasera Donde vivía y por fin ya va a tener un hogar Miren, tiene miedo Su colita Ella sí está muy sacada de onda Ella sí yo creo que sufrió bastante en la calle Y es por eso que ahorita reacciona de esta manera No sé si nos quieras decir algo Tania Pues que poco a poco con amor vamos a nutrir su cuerpo y su alma Para que vuelva a confiar ¿verdad? Claro que sí Ay no te agradecemos de verdad Porque iba a ser bien difícil volverla a dejar ahí Luego en estas condiciones tan flaquita y Pero bueno ya saben lo complicado que es allá Aquí Conchita que anda Investigando su propia casa Ya se va a quedar aquí Este va a ser todo su patio Ahorita también van a venir por esta princesa pequeñita Pero aquí anda ya Conchita Todavía le falta mucho subir de peso Aquí estamos viendo a Mesli Está concentrada viendo que llegó Conchita Y Conchita como que no quiere verla Es poco a poco la adaptación que se va a ir dando entre ellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!